Traunutrition y su trabajo en el desarrollo de herramientas nutricionales para el sector pecuario ha puesto especial atención en la avicultura regional en América Latina y específicamente en el caso de México donde el consumo de estos productos tiene un lugar predominante. Están cada vez más pidiendo productos de esta naturaleza en todos los países. En México la actividad avícola aporta 6 de cada 10 kilogramos de proteína animal según la Unión Nacional de Avicultores y para esto es necesario identificar la fuente de los recursos de producción. Inicialmente necesitamos considerar que los países no son todos los mismos. Hay distintos ingredientes que se puede utilizar en la dieta de acuerdo con la disponibilidad en cada país. Hay varias herramientas, hay herramientas nutricionales, hay manejo en granja. Entonces el punto de partida es que necesitamos conocer muy bien lo que está disponible. Una serie de aportes que tenemos nosotros para lograr este propósito. Pero es algo muy importante producción de pollo libre de antibióticos. Son parte de la misión más nobre del mundo que es la misión de alimentar el mundo. Para dar certeza al trabajo entre productores y socios comerciales, en este caso de la nutrición, desde Trau Nutrition enfocan sus investigaciones en desarrollar soluciones para la alimentación en edades tempranas de las aves. El concepto Nutriopt tiene mucho que ver con la alimentación de precisión. Inicia con análisis de materias primas. Tenemos la confianza en el análisis de maíz, de pasta de soya y otros ingredientes para sacar el perfil de nutrientes completo de los ingredientes. Sabemos que tenemos que adaptarnos a la fisiología del ave, de cómo pone de la producción de huevo. En la mañana requiere más proteína, menos calcio. En la tarde requiere más calcio, menos proteína. Hemos visto que podemos reducir el costo del alimento en alrededor de 7 dólares, pero aparte podemos mejorar o reducir la cantidad de huevo frágil hasta en un 30%. Una de nuestras áreas de investigación fuertes es alimentación temprana. Lo tenemos en cerdos, lo tenemos en becerros y ahora estamos haciendo lanzamiento en pollos. Entonces mejoramos la salud del ave, mejoramos el comportamiento del ave y finalmente resulta en un beneficio para el productor. Estas herramientas se presentan como la carta fuerte en nutrición que brinda Trau Nutrition para la avicultura mexicana, la cual tiene un valor de producción de 7 mil 930 millones de dólares. México es un mercado muy, muy importante. En todos los mercados de proteína animal del mundo, México seguramente está en una posición muy importante, pero seguramente va a crecer aún más. De acuerdo con el equipo directivo de Trau Nutrition para Latinoamérica, como industria ya no basta con ofrecer insumos. Todas las compañías pueden ofrecer productos de calidad porque tienen acceso a los mismos ingredientes, la calidad de los nutriólogos es muy alta en todos los países, de todas las compañías. Entonces el diferenciar creemos que están los servicios que las compañías pueden ofrecer a los clientes, además de la nutrición simplemente. Pues los avicultores buscan un acompañamiento que les garantice resultados a lo largo de su proceso productivo. Y Trau Nutrition hemos estado muy dispuestos y disponibles para apoyarlos con alternativas para que el rendimiento y para que el comportamiento productivo de las aves no se reduzca, se mantenga o incluso mejore aún eliminando el uso de antibióticos promotores del crecimiento. ¿Qué vamos a hacer para garantizar la producción? ¿Qué podemos hacer para alimentar el mundo con menos recursos naturales que utilizamos hoy? Es el reto, pero es la misión más bella del mundo también. Nosotros como empresa tenemos que estar más involucrados en la cadena productiva. O sea, nuestro objetivo, nuestra misión es ayudar a los productores a tener mejor éxito. Y tenemos que ser más corresponsables de los resultados de nuestros clientes. Mejores resultados en sus operaciones, esa es nuestra obligación y lo queremos hacer. Amigos de Avicultura MX, los dejamos con el mensaje que se envía desde la Dirección Técnica de Trau Nutrition, en la cual invitan a dejar de ser un espectador más en esta misión de alimentar al mundo. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. No podemos ser nada más un espectador, sino tenemos que ser un soporte. Tenemos que ir de la mano con los productores para llevar la mejor calidad de los productos a los consumidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!